¡Muy buenas, puntos seguidores y puntos seguidoras! Y bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre leyendas y curiosidades del mundo de Inazuma y Leven, Más Go! Y bueno, la semana pasada hicimos una leyenda, ¿no? Curiosidad sobre Flora y era la parte 1, así que vamos a solucionarla hoy. Me habéis puesto una auténtica barbaridad de comentarios y gran parte de ellos larguísimos. O sea, esto os lo agradezco un montón, chicos, porque voy a decirlo y que nadie se sienta mal. Últimamente no es que andemos muy finos, ¿vale? O sea, no noto tanto apoyo como antes. En Pokémon Titan, de hecho, bastante duro el golpe, pero también en el top 5. No sé si es porque tenéis exámenes, lo que sea, pero sí que agradecería que estuvierais más atentos, no sé, para motivarme a mí. Básicamente para eso. Pero bueno, malos rollos fuera, vengo a hacer un vídeo, así que vamos allá. Bien, este ha sido el comentario más votado. No lo he leído, pero, Dios, o sea, es el más votado, vamos a ver. Guillem Guille, un saludo desde aquí, ¿vale? Porque, jolín, 24 personas están votadas y yo creo que tiene pinta de ser interesante. A ver, mi historia, dice. En el pasado destruyeron el mundo de Flora en una guerra de robots LBX y no quedaron ni plantas ni animales y todo quedó muy triste. Triste y oscuro, perdón. Flora, en vez de seguir siendo alegre, se volvió oscura y su sed de venganza y furia hicieron que tenga Miximax con rosa negra, adaptando así una doble personalidad, parecido a Saun y Aiden. Y quiso destruir varios mundos con mucha vitalidad para así recomponer el suyo. Cuando Flora, su hermano, o su hermana, su hermano, es su hermano, ¿no? Sí, y Aster fueron a destruir el mundo mosaico, una paradoja temporal hizo que el Cronestone, o más bien no, en Azuma Japón, se topase con ellos, evitando así la destrucción del mundo mosaico. ¡Hombre! Esto, lo que ha hecho es contar la verdad. Esto es contar las cosas tal y como son, porque es que es así, o sea, la historia es así y no hay más. Pero, pero bueno, sí, en realidad es como si tuviera doble personalidad, eso le pasa exactamente igual que a Saun. Y sí, tiene sentido lo de la paradoja temporal, la verdad es que no habría más explicaciones que esas, pero vamos a verlas porque hay gente que, pues un amigo mío dice que está buena. A ver, hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí llegamos. En el juego no es muy mona, pero sí, a ver, esto era para hacer la galaxia, vale, ni más ni menos. En fin, Mario Daniel, a Chucarro, un saludo. Dice, mi historia, Flora sufrió un accidente cuando tenía 3 años y estaba en coma durante 2 años, y cuando despertó, Van y Hero estaban jugando a LBX, y sus padres vieron un partido de fútbol. Flora conoce a Van y su equipo con 6 años, y sus padres tienen 2 hermanos, uno de ellos es Astaroth. Y el otro no sé cómo se llama, lo siento, bueno, a Flora, sí, el otro es, jolín, el hermano de Flora. A Flora con 7 años conoce los LBX junto a uno de sus hermanos, les encanta, pero cuando Flora iba a usar uno, se electrocuta y vuelve a la coma. Se despierta con 9 años, la diagnosticaron una enfermedad muy rara, le dieron el antídoto con el que usaron para que Raidark no muera, pero como ya ha tenido 2 accidentes, le dieron poderes cuando está contenta, todo bien, pero cuando está triste o enfadada, y pone las caritas, se le ponen los poderes que salen en la película. Cuando sus stats están mal, es porque los 2 comas que han tenido le han afectado mucho en la cabeza, y no quiere ir otra vez en coma, claro que sí. Buen vídeo, Poncho. ¿Qué he hecho yo? Poncho con firmez, claro que sí. Es que, bueno, a ver, agradecería sinceramente más comas, o sea, más comas y puntos, o sea, por favor. Está bien, ¿vale? O sea, está bien que me pongáis estos tochos, porque es que, en serio, os agradezco muchísimo que hagáis este esfuerzo para un vídeo mío, en serio, es increíble. Pero bueno, básicamente dice que es más relacionado con el LBX que con el fútbol, y la verdad es que tiene verdad, o sea, tiene verdad, sí, tiene razón. Al parecer la hermana, el hermano, perdón, de Flora, que no es Aster el otro, no sé si es Nabil o algo así se llamaba, ese sí que está en relación con los LBX, aunque creo que no sale en el juego, pero sí que tiene mucha relación, y Astaroth, pues, sin más. Flora es descendiente, ojo, de Faye, los nombres se parecen, y en japonés Faye y Franz aún más. Comparten proyectil de ozono y Flora tiene malas stats porque Faye se quedó cojo, si no lo es ya. Había que romper el hielo, había que poner comentarios así, ¿no? Para, no sé, porque sí. Eh, siento que estén así tan comprimidos los comentarios, pero es que si los expando no caben, entonces es un poco raro. Eh, ¿podrías hablar sobre si viven en una época mucho más futurista que Simon y Faye o sobre el mundo del que procede? A lo mejor Devil 5 acaba sacando un juego sobre ella. Eh, voy a dejar esto, ¿vale? Porque es una imagen más bonita que esta que está aquí comprimida. Eh, sí, o sea, Devil 5 no lo va a sacar, ¿vale? Eso porque es así, porque Devil 5 no lo va a hacer. Pero bueno, eh, ya hablaré en un vídeo sobre la historia íntegra de Flora. Esto es simplemente curiosidades o el origen que tiene ella, que me apetecía comentarlo. Y bueno, en una época más futurista, la verdad es que hasta ahí no llego, pero si es con el EBX, creo que Banigiro no son de 2015, o sea, creo que el EBX no está desarrollado en 2015. Lo que es la historia. El juego sí, obviamente, pero no, la historia no creo. En fin, Omega Burst 21, gracias por el tochaco, un saludo. Según la película de Inazuma Eleven Go vs. Dumbalsenki W, la historia de Flora era algo así. Vivía en un mundo donde todo era muy frío, donde no había flores y por eso le llamaba tanto la atención en el mundo mosaico. El motivo por el que quiere destruir todos los mundos es porque quiere empezar de nuevo, ya que Flora desde pequeña la tenían encerrada en una especie de laboratorio junto a sus hermanos, donde les hacían pruebas, ya que tenían unos poderes fuera del alcance de los seres humanos. En una de las pruebas, Flora se descontroló y destruyó la sala de pruebas, por lo que consiguió escapar junto a sus hermanos y con sed de venganza, Flora, junto a sus hermanos, decían destruir todo el planeta para empezar de nuevo y acabar con todo tipo de método de lucha de guerra o guerra. Eso es más o menos lo de la película, Dumbalsenki vs. Inazuma Eleven Go. De hecho, creo que he explicado algo como esto, pero hace tiempo que vi la película, que ya ni me acuerdo muy bien, xd. Bueno, un saludo. Pues otro saludo para ti. Y sí, eso también, o sea, es que eso está plasmado así. Flora se descontroló y petó todo, básicamente, que es así. Pero en serio, a mí me gusta lo que es las historias, ¿no? De los personajes que hay detrás de cada uno. Historia de Axel, yo qué sé, de Yuz. Es que detrás de cada personaje hay una historia muy compleja, ¿no? O muy currada de los protagonistas, obviamente. Detrás de Clear, pues, por desgracia, no hay nada. Detrás de Kappa, pues, tampoco, pero... Pero bueno, sí, esto es básicamente lo que pasó, que se descontroló y petó todo. Ojo, ojo a la broma, porque este Tochaco ya sí que me ha llegado. Me ha llegado al Cocoro. O sea, Diet, Dead, un saludo, porque, Dios, o sea, me están quemando los ojos. En fin, vamos allá. Yo creo que Flora viene de otro mundo, que sería como el enlace del mundo de Inazuma y LBX. En ese mundo hubo una guerra en la que interprendrían los conflictos mundiales ocasionados por algunos deportes. No tienen por qué ser ni el fútbol ni las batallas robots. En esa guerra mundial, mundial seguramente, la familia de Flora muriera, dejándola sola en este mundo conflictivo. Durante un tiempo ella estaría viajando sola, viendo cómo las personas dejaban atrás su cordura y haciendo cosas indescriptibles a sus semejantes. Un día se encontró con una señora, la que se enfrenta a los protas de LBX en el postgame, y a un chico, Aster. Ambos, eh, bajo... Ah, la que se enfrenta a los protas de... Ese es el hermano, ¿no? Es que no sé, el postgame de LBX todavía no lo he jugado. En fin, ambos, bajo la tutela de la señora, no me sé su nombre, sorry, ya vemos la X, se crean como hermanos y empiezan a entrenar para defenderse de lo que pudiera venir. Sí, X es la de la película, ¿no? Es que no me sale el nombre. O sea, en este periodo de tiempo, X descubre la rosa negra, un objeto que nunca había visto. Tras un periodo de investigación descubre que el gran poder, el gran poder que encierra la rosa, y decide utilizarla para salir de este apieto. Aster y Flora, mientras, consiguieron invocar a sus espíritus guerreros, Astaroth y Eris. De hecho, es que es Aster, no Astaroth. Le llamo Astaroth, ¿no? A... Aster, en fin. Además de sus correspondientes armaduras. X ideó un plan, utilizó la rosa negra con Flora, pues no consiguió tanta fuerza como Aster. Y a este entrenaron para que pudiese invocar duplicados, que descubriría mientras investigaba la rosa. Ah, interesante. Un tiempo después consiguieron lo proponido, lo propuesto. Aster, que tenía demasiada fuerza para su cuerpo, consiguió invocar duplicados que menguarían su propia fuerza, pero sería muy fuerte. Y Flora, que consiguió el misi más con la rosa. Sí, Flora, al parecer, toda la fuerza se le fue con el misi más. Todo lo bueno de Flora está en el misi más y Aster en los... O sea, todo lo bueno que tiene Aster, que en el juego es una mierda, es porque lo demás... Porque tiene duplicados, ¿no? Es como Faye. Todo su poder no es tan extremo porque tiene duplicados. Si no los tuviera, seguro que era el mejor jugador del mundo, sí. Sí. En fin, una vez conseguido esto, realizaron su plan, acabar con esa gran guerra de una vez. Cosa que consiguieron con facilidad, pues sus poderes superaron con creces al de los militares. Suponiendo que X fuera científico o algo por el estilo. No le habría resultado difícil hacer algo que venguara el poder de fuego que ellos tendrían. ¿Vale? Tras cumplir su objetivo, X, que había descubierto el mundo de Inazuma y el EBX, decidió convencer a los chicos para que destruyan en esos mundos lo que había causado la guerra en el suyo. Los deportes competitivos. Bueno, a ver si no va a pasar esto en el mundo actual y tenemos un problema. Ellos aceptaron sin dudar. Pues para ellos X era una madre que los había cuidado y amado. Una vez convencidos ya solo había que actuar. Y lo que pasó fue que lo que ya vivimos, vimos, perdón, en el postgame. Bueno, pues aquí mi teoría. Espero no haberme alargado mucho. Un saludo. Un saludazo y... Está currada, ¿eh? O sea, es su teoría y mira que ello ocurre. O sea, pensar en unas cosas así. ¿Tenéis mucha imaginación, chicos? Joder, vamos a crear una empresa. Venís todos aquí conmigo y, no sé, petamos el mundo. Os pagaré, tranquilos. En fin. Pues a resumidas cuentas, lo que dice es que X tiene un valor fundamental. Más de lo que nosotros podemos imaginar. Es como que ha ideado el plan. Aunque yo veo una mezcla de esta historia con la de la explosión de poder de flora como complementarios. O sea, si completamos esas dos historias yo creo que estaría bien. Pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones, aunque me gustaría seguir leyendo vuestras opiniones en los comentarios, que si no respondo o no doy like en vuestros comentarios no significa que no lo lean, ni mucho menos. Es que 150 comentarios son muchos. O sea, diréis, a ver, pero si hay algunos youtubers que tienen miles más que tú, no me importa. ¿Vale? Para mí son muchos. Y no sé, agradezco que comentéis tanto. Así que dadle calor a este vídeo que os veo un poco cocidos, hombre. No sé qué pasa aquí. Y bueno, hasta aquí el vídeo. La verdad, pues eso. Si queréis comentarme alguna cosita en los comentarios o sugerirme para la próxima leyenda estaré encantado de oírlo. O de leerlo más bien. Y pues nada, podéis dejar un pequeño like. Ya sabéis, más de 300 likes siempre me animan, pero yo creo que no hace falta pedirlos. Porque si os ha gustado el vídeo dejáis like y si no, no. Yo creo que eso es fundamental. Pero no, la verdad es que superar los 300 siempre me anima en este tipo de vídeos, no en este tipo de vídeos especiales que hago. Y pronto vais a tener una noticia en este canal muy buena. Muy buena. Pero bueno, like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis. Y si queréis estarlo para más vídeos de leyendas y curiosidades de Inazuma y Leven más Go. Y pues nada, a ver si conseguimos despavilar un poco. Que no sé, ya que estoy con exámenes pues me gusta ver qué progreso llevan mis vídeos ya que no puedo subir muchos. Y nada, pues como siempre, juguemos al fútbol. Fútbol.